Uno de los puntos más fuertes del presidente Hugo Chávez siempre fue ser la antítesis de los Estados Unidos. En sus discursos siempre habló muy fuerte, en un tono muy combativo, hacia cualquiera de las administraciones de la Unión Americana. Primero con la administración del presidente Bush, a quien ustedes se acuerdan muy bien, la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas alguna vez dijo que olía sufre después de que el presidente Bush abandonó el estrado. Luego se pensó que iban a cambiar un poco las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela cuando llegó el presidente Barack Obama. Al principio hubo como un espacio, pero luego hubo combate. Es decir, la relación entre estos dos países ha sido muy tensa y muy difícil y en las últimas horas Estados Unidos habló. Y especialmente porque la bandera la tomó, ahora sí, Nicolás Maduro en las declaraciones que dio cuando informó al país. Estaba en esa apertura de informar al país que la muerte del presidente Hugo Chávez había dicho que dos delegados de la embajada de los Estados Unidos aquí en Venezuela estarían formando un complot. Muy bien, esto lo que ha hecho es que está manteniendo todavía muy tensa las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Y lo que ha dicho el Departamento de Estado es que va a enviar para este funeral a un grupo de bajo perfil que acompañará al funeral y que espera que la situación empiece a mejorar. Estas son algunas de las declaraciones del gobierno norteamericano. Obviamente estamos decepcionados por estas falsas acusaciones contra nuestros funcionarios de la embajada. Esto hace parte de un discurso desgastado de supuesta intervención extranjera en la política interna de Venezuela. Y si queremos llegar a algún punto juntos en las relaciones, este tipo de cosas tienen que parar. Llama mucho la atención que revisando algunos de los portales de la prensa estadounidense no está la noticia del presidente Hugo Chávez en primera parte. Llama la atención porque esa es la noticia internacional del momento, quizá por lo que acabamos de mencionar, Luis Carlos, que hay unas fracturas que deberían solucionarse, como ha dicho el Departamento de Estado, en lo que sigue, en lo que debe continuar. Nosotros empezamos a despedirnos, no sin antes contarles qué pasará el día de hoy, como usted bien lo anticipaba. A las 7 de la noche será la juramentación del vicepresidente Nicolás Maduro. Esto para aprovechar la presencia de los 33 presidentes y las 55 delegaciones internacionales. Básicamente lo que va a pasar aquí es que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, le va a tomar juramento ya como presidente, no encargado, sino la persona que estará convocando las elecciones y tomará decisiones claves y contundentes en los próximos 30 días hasta que sucedan las elecciones. Así las cosas, queda en firme los deseos del presidente Hugo Chávez de que sea Nicolás Maduro la persona que mantenga el control y su legado de la revolución bolivariana. Por supuesto, usted tiene un montón de derivaciones políticas, un montón de derivaciones económicas que vamos a estar llevándoles a ustedes, minuto a minuto, acá desde Caracas.